En el caso de Loan, en las últimas horas, fue realmente la declaración indagatoria más larga desde que estamos, están buscando a Loan, ¿no? Nosotros estamos a la expectativa de las novedades, pero, bueno, distintos protagonistas de la búsqueda, algunos que han dejado mucho que desear, sobre todo en la primera parte de la investigación. Anoche declaró el ex comisario Walter Maciel, bueno, hizo imputaciones sobre la familia de Loan. En el medio hubo todo un entramado político en esta investigación de la búsqueda de Loan donde se ha cambiado la cúpula policial y al ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes. Esto es clave porque queremos saber de qué manera se está alineando hoy la provincia con la justicia y por eso estamos en comunicación con el flamante ministro de Seguridad de la gobernación de Corrientes, Alfredo Vallejos. Buen día, ¿cómo le va? Lorena Maciel, lo saluda. Buen día, Lorena. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, al principio la causa estuvo en manos de la justicia provincial que apuntó fuertemente a una hipótesis que fue la búsqueda. Todos creíamos que Loan estaba perdido. No está mal pensar que el chiquito básicamente se había perdido porque la macabra trama familiar que vamos conociendo no era imaginable. Lo que me pregunto es si los fiscales, ministro, no tenían que ir un poquito más allá. Porque el común de la gente puede pensar que el chiquito se perdió. Pero alguien que tiene el expertise, que tiene la experiencia de buscar en ese lugar, en la sociedad correntina, en ese territorio, un chiquito, tal vez tenía que ir un poco más allá de la investigación. No sé qué opina usted. Bueno, sí, yo creo que en la medida que siempre cuando se presentan casos de este tipo la justicia de entrada no puede descartar absolutamente nada. Ahí lo que hay que tener en cuenta me parece, hoy nosotros hacemos un análisis ya casi a más de 30 días de la desaparición de Loan. Pero lo cierto es que en esa primera instancia no aparecía como descabellada la idea de que Loan se había perdido porque cuando suceden estas cuestiones, lógicamente, la investigación lo primero que hace es consultar a los familiares, ver cuándo lo habían visto por última vez y recabar esa información que surge del núcleo íntimo. ¿No es cierto? Recordemos que esto se da en el ámbito de una reunión familiar, en un campo privado, donde solamente estaba la familia y personas que la familia habían invitado a ese almuerzo. Entonces, y antes de dar noticia a la policía, fue la misma familia la que refiere a haber hecho una búsqueda entre los integrantes de la familia en una primera instancia. Entonces, se trabajó fuertemente en lo que tiene que ver con la posibilidad de que Loan estuviera perdido en el campo. Recordemos que creo que todos fuimos siguiendo lo que era ese rastrillaje que abarcó más de 25.000 hectáreas en una primera instancia con el trabajo de la Policía de Corrientes. Primero, en esas primeras horas de la noche de la Comisaría 9 de Julio se sumaron otras comisarías cercanas avanzadas a la noche. Sí, sí, lo sabemos. Y con el pasar de las horas, inclusive efectivos de la Policía de Corrientes, de otras provincias y de fuerzas federales que terminaron conformando un comando único. Pero en una primera instancia, lógicamente, fue eso. Pero recordemos también que habiendo advertido algunas cuestiones, ya en esos primeros días, la justicia también ordenó la detención de cinco personas que serán las que estaban en esa primera instancia también sospechadas. No se descartó la otra hipótesis. Si hablamos de recordar, tenemos que recordar que la Policía de Corrientes burló a los fiscales, que tienen que ser sus auxiliares, que Walter Maciel macabramente estaba a cargo de la investigación y ahora termina acusado. Ahora empezó anoche que dijo que el papá de Loan no es el papá de Loan. Es realmente... Esto es una película de terror. ¿Hay auditorías? ¿Va a haber denuncias penales por parte del gobierno de la provincia hacia los funcionarios policiales que desviaron la investigación? Hay una cuestión que hay que aclarar también, ¿no? Quienes pusieron en conocimiento de los fiscales de algunas cuestiones que habían observado y que terminaron con la detención de Maciel fueron los propios efectivos de la Policía de Corrientes que se habían desplazado hacia allá. Pusieron en conocimiento del fiscal y el fiscal ordenó la detención del comisario, pero fue la misma policía la que puso en conocimiento del fiscal estas circunstancias. Más allá de esto, lógicamente, nosotros lo hemos dicho siempre, lo hemos reiterado, el gobernador también ha sido claro en esta semana cuando asumieron un nuevo jefe y subjefe en el día de ayer el resto de la cúpula, en el sentido de que la policía va a tener el respaldo del gobierno en la medida que se actúe de acuerdo a las reglamentaciones y a la ley vigente. ¿Pero qué fue lo que pasó cuando usted agarra esta cartera? ¿Qué fue lo que usted pensó como flamante ministro de Seguridad? ¿Tengo que limpiar todo? ¿Tengo que sacar a todos? ¿Tengo que hacer una investigación interna? ¿No puedo confiar en nadie? O sea, ¿con qué se encuentra? ¿Con qué fuerza policial? Porque al ciudadano, a nosotros que lo estamos viendo, nos provoca muchísima, muchísima desconfianza. Por supuesto, y más en un caso de este tipo, pero también yo creo que lo que no hay que hacer, Lorena, es generalizar, ¿no? Yo creo que las instrucciones en ese sentido, vos me preguntabas con qué estás encontrada, bueno, yo desde la primera instancia me encuentro con una instrucción por parte del gobernador donde me dice que la prioridad es colaborar con la justicia federal, que es la que está entendiendo ahora, para dar todo cuanto requiera a la justicia para poder hacer nuestro aporte desde el ministerio y desde la policía. Lógicamente hoy recordemos que en una primera instancia, cuando la justicia, los fiscales, recordemos esa conferencia de prensa, advierten algunas cuestiones que podrían indicar que estábamos en presencia de un delito de trata, la investigación pasa al fuero federal, que es la que viene entendiendo, ¿no? Pero nosotros vamos, lógicamente, estamos muy atentos a la investigación y a lo que, primero, en lo que tiene que ver con tratar de encontrar a Logan con vida, saber quiénes son los responsables, y por supuesto, si esa investigación determina que el comisario del pueblo o quienes fueren, que pertenecen a la fuerza, tienen alguna responsabilidad en el hecho, lógicamente vamos a estar accionando. Pero hay también una orden de la juez interviniente, digamos, en el caso, que ordenó que la policía de la provincia de Corrientes no interfiera de ninguna manera, entonces estamos siendo muy cuidadosos también en esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que acá también, no le digo a usted, porque usted es nuevo, pero ustedes se metieron también en poder político. Estoy leyendo acá un título de hace tres semanas, tres semanas, diario perfil. Gobernador Valdés, hay un principio de resolución del caso. Cuando la Udelina Peña, la tía del chiquito, se quiebra, confiesa que había sido atropellado, Loan, por Caillaba y Pérez, por este matrimonio, una empleada municipal, la lleva un abogado vinculado al gobernador y vinculado al senador Pellegrini. Todo esto también es una intromisión del poder político que no corresponde. No sé cuál es, digamos, cuál es la tesitura con la que van a trabajar ustedes y abordar el caso ahora. Sí, esta es una declaración que se dio, como todos sabemos, en el fuero provincial, aproximadamente 15 días después de la declaración de Loan. Ahí algunos medios han mostrado una foto del doctor Kodasi con el gobernador y algunos han inclusive dicho que es el amigo. Esa es una cuestión que, te lo digo, Lorena, hay que descartarlo completamente. No existe un vínculo de amistad ni nada por el estilo entre el gobernador y el doctor Kodasi. El hecho de que exista una... yo creo que le pasa también a ustedes, ¿no? Y más a un gobernador cuando recorre distintas localidades. Hay mucha gente que se acerca a pedir una foto, pero eso no lo convierte en el amigo del gobernador. Entonces, me parece que esto hay que aclararlo también. ¿Y el senador que ahora está investigado? Bueno, el senador está... El dato que tengo es que ha sido... No, no, el senador está citado en calidad de testigo, Lorena. Y sí. Eso hay que aclararlo suficientemente. Bueno, la mayoría de los imputados son testigos y después quedan... mire la Udelina. Testigo y después termino presa, ¿no? No digo que van a terminar preso. Lo que digo es por qué hay intromisión de poderes. Seguimos viendo provincias donde hay intromisión de poderes. No corresponde. Entonces, la justicia tiene que ser independiente. Y el poder político, por lo menos, ha regado... No sé, ha puesto una mancha de duda en todo lo que es la investigación. Yo creo que una vez que termine la investigación, y es la justicia la que va a tener que definir si hubo o no una intromisión. Porque la verdad es que... Y esto también debo decirlo, Lorena. Sí. Yo veo por ahí algunas afirmaciones que se hacen desde algunos medios de comunicación como si estas circunstancias estuvieran probadas y acreditadas. Y yo te voy a dar un ejemplo porque este lo conozco de primera mano, ¿no? A ver. En los últimos días se mencionó en muchos medios de comunicación, inclusive con fotografías, a una persona que trabaja en Casa de Gobierno, puntualmente Rafael Miranda. Ajá. Y se los indica como quien habría manejado el automóvil que trasladó a la tía de Loan. Y esta persona, la verdad es que se encuentra muy angustiada porque dice que no tiene absolutamente nada que ver, no conoce el episodio, no conoce a la... Es el secretario del gobernador Valdés Miranda. Claro. Entonces me dice, una persona que habló con él, dice que el único pecado que cometió fue trabajar en gobernación porque están tratando de vincular esto del que se habla del poder político. Y él tiene cómo comprobarlo porque nunca salió de la localidad de Santa Ana que está acá pegada a la ciudad capital. Recibió gente de afuera de la provincia esa noche con la que estuvieron hasta tarde, hizo compras, hay cámaras. Entonces, y me dice, y manifiesta que miraba las noticias del caso Loan con los hijos a través de la televisión y un día los hijos prendieron la tele y vieron la foto del padre vinculada a la causa. Entonces dice, ¿quién lo metió? ¿Quién dio el nombre? El nombre entró al expediente, el expediente pasó a la prensa. De la prensa resulta que mi hijo un día ven mi fotografía. Bueno, en este caso lo involucraron sin que él tenga nada que ver. Yo lo que digo es, hay que trabajarlo, hay que ser cuidadoso me parece también. Total, pero el gobernador Valdés se metió solo en esto porque dio una conferencia, después lo de la Udelina, diciendo el caso está resuelto. No, no, dio ninguna conferencia diciendo el caso está resuelto. Lo que hizo fue dos tweets porque él tenía noticias que se había producido ante la justicia provincial una declaración. Ahí habrá que ver seguramente por recomendación de su abogado donde lo que hizo fue una denuncia por supuestas, y pongámoslo así, supuestas amenazas por parte de dos personas que estuvieron en la escena primaria. Junto a ella, ¿no? A ver, Nilda. Bueno, ministro, usted sabe también que estamos viendo por televisión todo el tiempo que las marchas cada vez son más y van creciendo y el descontento va en aumento. ¿Cómo lo están leyendo ustedes también desde el lugar, obviamente, del gobierno? ¿Y se les preocupa esto que está como escalando también? No, yo te puedo asegurar que lo que se nota acá es que lógicamente la gente está muy preocupada por esta situación, angustiada también, y creo que de más está decir que todos compartimos este sentimiento, esta angustia, y lo único que queremos es que LOAN aparezca y que los responsables paguen ante la justicia. Pero después, en lo que tiene que ver con la marcha, lógicamente, además nosotros hemos hecho nuestro aporte del Ministerio para tratar de que las marchas que se hagan cuenten con el respaldo y no haya ninguna clase de problema, tanto desde el punto de vista de la seguridad como las ambulancias que tienen que estar ahí. Estamos, en este sentido, tratando de que toda manifestación se haga con la tranquilidad que tiene que ser, pero también hay que decir algo, ¿no? Acá hay sectores que lamentablemente están tratando de usar esa angustia, ese dolor que la sociedad siente. ¿Qué sectores? ¿Usted dice que hay infiltrados también? No, no, hay sectores políticos de la provincia y que también en alguna medida operan desde afuera de la provincia para tratar de sacar un aprovechamiento político. Esto lo nota la sociedad colombiana, no lo noto solamente yo, ¿no? No, no, lo que pasa es que, hablando tan general, me pierdo. Sectores políticos dentro de la provincia que quieren aprovechamiento político. Muchos han dicho eso mismo del gobernador, por eso digo, ¿ustedes a quiénes están señalando y qué van a hacer al respecto? ¿Pero qué aprovechamiento político puede sacar el gobernador de un caso tan triste como el? El esclarecimiento, que es lo que de alguna manera él sintió probablemente mal asesorado cuando declaró la Udelina. Recuerde usted que en ese fin de semana se creía que estaba cerrado el caso. No, él admitió que hubo un error en la comunicación, eso lo admitió el gobernador. El gobernador antes de ser gobernador es persona, es un ser humano, es un padre, y él aclaró suficientemente que lo ganó la ansiedad en ese momento, porque entendía que se había obtenido un aporte para la investigación, porque recordemos que hasta ese momento nadie daba un aporte concreto en el sentido como para saber qué pasó con Loan. Entonces aparecía una persona, después va a tener que definir la jueza si esto es cierto o no, la declaración, eso. Es decir, hay una persona, hay un grupo que está investigando y que tiene todos los testimonios y todas las demás pruebas, que es la que va a tener que terminar decidiendo si esto es cierto o no, porque hay actores que han cambiado su versión varias veces. Entonces esto también complejiza mucho una causa que de por sí ya es compleja, ¿no? Usted es responsable de seguridad de la provincia, yo creo que todos los jefes políticos deberían, cuando hay un caso de esta magnitud, pedir consejo antes de salir a hablar con los ministros de seguridad, ¿no? ¿Usted qué le aconsejaría hoy a su jefe político, que es el gobernador? Que no hable, que sea más cauteloso, esto de la emoción que le ganó, como dice usted. Sí, yo creo que todos en general quienes tenemos una responsabilidad, ayer Lorena en un medio me decían, bueno y usted es el ministro de seguridad, ¿cuál es la hipótesis? Yo no puedo hablar de hipótesis, no porque me parece que tenemos que manejarnos con absoluta seriedad y responsabilidad en este sentido. Pero imagínense que hay un grupo de gente que viene trabajando hace muchos días en este tema, tiene todas las pruebas a disposición y todo el panorama, y yo creo que no está en condiciones de decir esta hipótesis tiene más fuerza que la otra. Ninguna hipótesis está descartada. Mal podría yo aventurarme en el sentido de que una hipótesis tiene más fuerza o no. Creo que todos debemos ser responsables. En general, ¿no? Digo, Lorena, no. Sí, ministro, qué angustia. Es un caso muy delicado. Qué angustia, ¿no? Digo, está pasando en su provincia. ¿Esto marcó un antes y un después en Corrientes? Mira, Lorena, en lo que tiene que ver con desaparición de niños y adolescentes, hay un registro, ¿no? Uno observa ese registro a nivel nacional y lógicamente genera muchas zozobras, se pone en la situación de esas familias, esas madres, a los que los hijos les faltan. Y si nosotros vemos lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la provincia, el último caso parecido a este, Lorena, en la provincia se dio hace casi 30 años. Entonces, para nosotros, yo tengo que agradecer la verdad que a partir de la desaparición de Loan, muchos medios se han hecho presentes. En pocas horas la cara de Loan estuvo en todo el país, diría también en países limítrofes. Usted no puede desconocer, perdón, que si la policía que tenía que buscarlo estaba de alguna forma entorpeciendo la búsqueda. ¿Quién nos puede asegurar que otros casos, otros Loan, no siquiera hayan salido a la luz porque justamente la policía entorpecía? Porque claramente no entran en una desconfianza. No, pero creo que cualquier familia, cualquier familia, ante la desaparición de un chico de su seno materno, no se queda de brazo cruzado. Usted lo que me está queriendo decir es que hay casos que porque la policía no investigaba, los padres se quedaron de brazo cruzado. Yo le digo que esto es imposible y lo descarto terminantemente. O sea, lo que me está diciendo decir usted es que puede haber casos que no están registrados. Yo eso lo descarto. Bueno, no se puede descartar todo 100%. Hay una gran sospecha de casos, de muchos casos de trata. Me pongo a consideración suya, si usted conoce otros casos en la provincia, Lorena, con mucho gusto, porque lo que usted me está planteando es una cuestión absolutamente grave. Si usted o alguien conoce algún caso que no esté denunciado y que vamos a investigar, yo estoy, ustedes tienen mi teléfono y estoy a disposición. Mire, que lo voy a tomar muy en serio. No sabe la cantidad de gente que a mí me escribe contando, no chicos que desaparecieron, pero sí el delito de trata que lamentablemente es muy poroso en la frontera de nuestro país y lamentablemente, y con tanto dolor, con todo lo que amamos la provincia de Corrientes, lamentablemente también es más frecuente de lo que uno cree en la provincia de Corrientes. Creo que debe ser uno de los delitos que ustedes tienen que tener en la mina, ¿no? No sé cuál es el objetivo, qué sé yo, si yo hablo con Santa Fe y Rosario, seguramente el objetivo del ministro de Seguridad es el narcotráfico. En Corrientes, ¿cuál es su objetivo como flamante ministro de Seguridad? El objetivo es brindar desde nuestra cartera la seguridad a los correntinos y hacer nuestro aporte en conjunto con las fuerzas nacionales, que seguramente, si usted me está hablando del delito de trata, ahí hay un trabajo en conjunto que seguramente vamos a tener que hacer, más allá de que se trate de un delito federal, nosotros estamos dispuestos a actuar lógicamente en coordinación con las demás fuerzas. Usted no tiene estadísticas de trata en la provincia. ¿Cómo? Usted no tiene estadísticas de trata. Es un delito que no está en la provincia. ¿No? Estadísticamente hablando. No, 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 no. Lo que no está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que manejarnos con los casos que son denunciados y registrados. Entonces, la pregunta que yo le haría es cuántas veces la prensa nacional cubrió una cuestión como esta en la provincia de Corrientes. entonces es gravísimo el caso de Loan, gravísimo a todos nos angustia pero yo creo que causa mucha conmoción justamente porque no es una cuestión que se dé con habitualidad en la provincia Bueno, muy bien, ministro, le agradecemos muchísimo sobre las declaraciones sobre el caso Loan, lo último que le quiero preguntar es si usted le cree al comisario Walter Maciel, que podría haber estado en funciones cuando usted asumió ahora porque es de las filas de la fuerza que usted comanda, ¿le cree con todas las acusaciones tan graves que habló, puso en cuestionamiento la paternidad del papá de Loan? Mire, yo no lo conozco al comisario Maciel y aun cuando lo conociera yo no podría responderle esa pregunta porque quienes tienen hoy la investigación son los que saben lo que hizo, lo que los demás testigos dicen que hizo, el análisis de toda la documentación y de las pericias que se hicieron por ejemplo en la cuestión de las comunicaciones la ubicación de las antenas yo no tengo elementos para decir hoy si le creo o no le creo a Maciel ni a ninguno del resto de los participantes ¿Sigue integrando la fuerza policial de la provincia? ¿Cómo? ¿Sigue integrando la policía de la provincia? Maciel o ya está afuera No, ya está afuera, está bajo investigación Está sujeto a lo que arroje la investigación Muy bien Bueno, ministro, muchísimas gracias por la comunicación Gracias a usted, hasta luego Gracias a usted, hasta luego